El jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, la Corporación Forestal en Macallanes, Javier Mimisa, informó la situación en la que están incendios forestales activos al día de hoy. En San Juan, kilómetro 61, su ruta 9, incendio en observación. Hoy no presentó actividad. Consumió hasta ahora el fuego 79,8 hectáreas de turbo y bosque nativo. En tanto, Río Caleta, Río Canelo, kilómetro 65, ruta I-530, incendio también bajo observación. Hasta el momento el fuego ha consumido 4,8 hectáreas de matorrales y pastizales. En la estancia Entre Ríos, kilómetro 20, ruta I-85, entierro del fuego, incendio combatiéndose. Personal de CONAF, Brigada Coirón y del Regimiento Copulicán trabajan en focos en el área quemada con motobombas y herramientas. Hasta el momento el fuego ha consumido 30 hectáreas de bosque nativo y pastizales. Javier Mimisa recalcó la necesidad de que los propietarios de predios forestales y el sector silvio agropecuario extreme las precauciones, respeten el decreto que regula el uso del fuego en forma de quema controlada. Dadas las condiciones en la región de Magallanes, existen altas probabilidades de que un mal manejo del fuego derive en un incendio forestal, como lamentablemente ha ocurrido en los casos de Río Canelo y en la estancia Entre Ríos.